Hola, en esta presentación, echaremos un vistazo a algunas preguntas de opción múltiple. Primera cuestión. El supuesto de periodo de tiempo asume que un informe comercial se puede dividir en periodos de tiempo de informes, incluidos los siguientes, excepto que tenemos un día en los años fiscales C, trimestres, de años calendario, es decir, meses. Si pensamos en la suposición del periodo de tiempo, estamos pensando que estamos dividiendo nuestros datos en trozos consistentes. Los datos son algo que va a ser continuo, realmente el proceso de contabilidad es continuo. Pero tomamos, normalmente rompemos eso. Y esa va a ser la suposición que hacemos, cuando los dividimos, generalmente pensaremos que vamos a dividir esos periodos de tiempo en años. Suena a trimestres relevantes, eso suena a algo que hacemos a menudo. Años calendario, eso generalmente se hace y meses, a menudo se hacen días, aunque posible. Es probablemente el menos efectivo aquí. Así que podrías mirar estos datos y decir, oye, podría hacer un informe por un día o algo así, o unos días, pero no es la norma que tendríamos. Entonces, si estamos viendo todas estas respuestas, probablemente querríamos eliminar todo, de B a A E, y llegar a la conclusión de que aparece ser la opción correcta. Siguiente pregunta. El periodo de 12 meses que termina cuando la actividad de ventas de una empresa está en su nivel más bajo es un año natural, B, año calendario, C, año fiscal de periodo contable y E, su posición intermedia. Entonces, si pensamos en esto, estamos buscando ese periodo de tiempo de 12 meses que termina con las actividades de ventas de una empresa en su punto más bajo. Así que generalmente estamos los 12 meses, vamos a pensar que eso parece algún tipo de año. Entonces, si pensamos en eso, podríamos eliminar, digamos que la suposición provisional no parece que probablemente se aplique. Este es el enfoque que probablemente seguimos para ver qué está pasando aquí. Con T punto, si fuera a mirar esto probablemente sería algo que diría, E, no parece que sea algo que podría aplicarse aquí. Tenemos el año fiscal, el año calendario y el año natural, parece que está entre estos tres para mí, así que probablemente eliminaría esos dos últimos. Si pensamos, el año calendario obviamente es un periodo de 12 meses, pero se definiría como el año calendario y el año fiscal va a ser algo más que el trabajo de PASIC podría ser el mismo o algo más que el calendario. Pero entre A y C, aparece ser la mejor opción aquí porque el año natural es el marco de tiempo donde termina en el nivel más bajo, así que eso sería algo así como si tomamos un minorista o algo así, sabemos que tienen ciertos puntos de tiempo en su ciclo comercial, que son más pesados que otros. Y es posible que quieran alinear su negocio para que tengan una visión natural que termine en el nivel más bajo. Y eso podría hacer que también fuera su año fiscal, pero lo harían su año fiscal porque era un año natural. Siguiente pregunta. El periodo de tiempo cubierto por un conjunto de estados financieros periódicos se denomina ciclo fiscal B, año comercial natural C, ciclo operativo, periodo contable del ciclo económico de 2. Entonces, una vez más, estamos buscando el periodo de tiempo cubierto por un conjunto de estados financieros periódicos. Entonces, si pasamos por esto, podríamos pensar en esto, vamos a decir el año fiscal, realmente no se queda un año aquí. Así que vamos a decir que voy a decir que probablemente no sea específicamente un año, digamos que no se parece al año comercial natural. Una vez más, dice un periodo de tiempo, por lo que el hecho de que no esté nombrando un año, me está haciendo pensar bien, tal vez estos años que uno entiende un año, tal vez ese no sea el ciclo operativo, nuestro ciclo comercial y un periodo contable. Así que esos son los tres que nos quedan. Una vez más, la cuestión de la duración del tiempo cubierto por un conjunto de estados financieros periódicos se denomina bien el funcionamiento del periodo contable que normalmente será la duración de la cuenta de tiempo cubierto. El ciclo operativo nos dará básicamente nuestro ciclo de operaciones y el ciclo económico va a describir nuestras rotaciones de negocios, pero la mejor respuesta aquí sería el periodo contable como el periodo de tiempo cubierto por un conjunto de estados financieros periódicos.